bueno buenas tardes bueno buenas tardes fernando si lo vivido en este momento muy lindo muy maravilloso me siento muy contento y me siento más que contento me siento emocionado por las cosas que me ha pasado por las cosas que me están digamos lo que me ocurre en estos momentos estar en la localidad sentir el calor de la gente gente de todos lados porque esta feria ha logrado que se llegue gente de toda la región y la verdad que sí hay mucha gente gente de otro lado he visto gente de rollito gente del trío gente de la francia gente de villa concepción que han venido los he visto de arriba del escenario y que es bueno muy bueno y ojalá esto se sigue repitiendo que nos lo que podemos hacer que es muy bonito juntar a la gente ser familiar porque esto es familiar y presentar también hay muchos otros chicos también saben cantar y también me gustaría que pudieran cantar también acá darle un poquito más de espacio un poquito más de tiempo a la gente para poder lucir no muchas canciones entre 45 canciones para que los chicos puedan vivir y puedan saber lo que en el pueblo lo que es la música que la música es muy lindo para ellos hoy ofreciste que se quiere uno una variedad no porque arrancaste con el tema del folclore y después fuiste entrando en otro género también que la verdad que contagió mucho a la gente las dos partes sí sí la verdad que sí lo mío fuerte el folclore me gusta mucho el folclore me gusta el folclore en vivo yo hago karaoke hago esto digamos pistas y me gusta también pero me gusta más el folclore vivo en vivo me gusta bueno y le adhiero un poquito más de cumbia para que la gente tenga un poquito más de diversión un poquito más de espectáculo para darle un poquito más porque lo que más la gente le gusta hoy en día el folclore es bueno pero la cumbia también es buena y es lindo las dos cosas yo gracias a dios puedo hacer las dos cosas y bueno si le gusta bienvenido sea voy a decir recién escuchamos cuando hablaba hay que estar solo acá arriba del escenario pero bueno estaba solo no digo pues la gente te acompaña pero estabas acompañado en el escenario que tenías el apoyo ahí no si la verdad que sí le quiero agradecer a mi hija que fue la que me dio que me daba el tono de las pistas y ella sabe también por eso digo que los chicos jóvenes ella también canta le gustaría cantar pero el espacio que teníamos era poco y si yo le quería dar un poquito de espacio ya pero ella es como si le hubiera querido estar sola y no darle yo el espacio mío a ella en otra oportunidad se va a dar yo creo que sí me gusta me encanta si gracias a ella no puede hacer todo lo que estoy haciendo lo que esperamos todo no que esta pandemia empiece a aflojar un poco y que se puedan dar todos estos espectáculos yo yo también sí gracias a dios espero que se vaya todo esto y bueno quiero decir de esto que ya empezamos gracias a dios darle un empujoncito que la gente ya está saliendo se nota que la gente quiere salir y bueno espero sí la verdad que la pandemia está nos deje liberar un poco más y podemos hacer cosas más lindas más divertidas te lo agradezco fernando agradezco de corazón agradezco el pueblo agradezco a la señora intendenta al secretario a la secretaria de cultura a toda la gente que hizo posible todo esto y agradezco de corazón que me hayan invitado a mí muchas gracias 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 a vos por atendernos gracias gracias